Hay una información real que es que Javier Mirey no quiere ser más presidente de la Nación. Esto es real, ¿eh? ¿Cómo es eso? Él le dice a los suyos, sí, claro, que no quiere ser más presidente de la Nación. ¿Pero quiere terminar la gestión? No. ¿Qué le molesta? Que le molesta ser presidente de la Nación. Que el cargo... Esto es real, ¿eh? No, no, no. Esto es real. Y es buenísimo que esté diciendo Tomás porque yo tenía una... A ver, la información que yo tenía no era que no quería ser, pero yo sí que él detesta ciertas acciones y ciertas tareas como presidente de la Nación que no las quiere hacer. Él no quiere hablar con gobernadores, no quiere hablar con intendentes, no quiere solucionar el problema de las provincias. Él quiere ser un canciller, él quiere recorrer el mundo y para eso delega. No, pero aparen, esto es muy grave. Que el propio presidente no quiera gestionar... No, te puede pasar. No, no quiere ser presidente de la Nación. Dice que le molesta ser presidente de la Nación y que en cualquier momento él puede abandonar. ¿Y quién quiere que sea el jefe? Ah, bueno, Victoria Villarruel es el plan B y está armando su propio... Pasa el año y medio, no hay que llamar a elecciones, renuncia, asume a Villarruel. No, 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 no van a llamar a elecciones. El tema que están pensando desde adentro es el siguiente. Además, están hablando luego, en términos de... Che, a ver, asume Victoria Villarruel, tiene su propio gabinete, no me jodan mal. No, no, que lo tiene que pasar el año y medio. No, no, pero eso te va a tener un efecto... Si no pasa el año y medio, tiene que llamar a elecciones. No, 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 me parece que no. Sí, 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 lo viste, yo estuve leyendo la Constitución. Ya estamos, estamos, bueno, por eso que me dijeron. Chequearlo, por favor. Vamos a chequear, vamos a chequear. Pero ahora, en el medio todavía tenemos todo lo que es el galpón gate, ¿no?, en puerta, la justicia que se ha metido, esto de entregar los alimentos, el propio Adorni diciendo... No, bueno, la verdad que esto no se llama la justicia. Era yerba mate. Sí, tres millones son de yerba mate, pero como si fuese un dato menor, ¿qué? Porque no se vence, pero también es un elemento de primera necesidad. No, porque hay muchas, claro, hay mucha gente pobre que solamente toma un mate cocido y ese es su alimento y es un horror. Exacto, pero bueno, chequea.